¿Y en qué están reclamando hoy los trabajadores? Particularmente el nuevo impuesto al juego que se estaría sancionando hoy en el Congreso de la Nación. Estas medidas se están haciendo en todo el país porque entendemos que va a afectar en forma directa a los trabajadores. O sea, las empresas ya han amenazado con despidos y en lugares más chicos, obviamente, dependiendo del nivel de la sala, con posibles cierres de salas. Esto, si bien afecta a los empresarios, siempre sabemos que el hilo se corta por lo más fino y la primer variable de ajuste ante estos cambios en un casino y en cualquier empresa, terminan siendo los trabajadores. Entonces, hoy estamos reclamando acá para que los legisladores, los congresistas, senadores en este caso, tengan en cuenta en la ley también alguna garantía si van a colocar un impuesto de conservación de las fuentes de trabajo. Se han hecho varias propuestas por parte del gremio, como que por cada máquina de tragamonedas se exija a la empresa mantener un trabajador. Para mantener la estabilidad y las fuentes de trabajo. Particularmente en San Rafael, en los últimos tres meses, antes del tema de todo este impuesto, ya se han sufrido ocho despidos con gente de mucha antigüedad por una baja en la actividad. La crisis llega a todos, incluso en los casinos, como la gente deja de salir a comer. Hay mucha gente que lo tiene como un entretimiento, que no significa que sea un vicio, y deja de asistir a los casinos. Esto provocó que hubiera una baja, una reducción de algunos horarios y por lo tanto yo despido antes del impuesto. Entonces sabemos perfectamente que un impuesto va a perjudicar directamente a los trabajadores.